Ayer anunciaban una supuesta tregua, hoy como se dice en el argot criminal, le dieron piso a El Maestrín. Edgar Valladares Hernández, alias El Maestrín, habría sido ejecutado la madrugada de este martes en Reino Sátamaulipas. Pasada la medianoche, autoridades hallaron dos cuerpos al interior de una camioneta Dojran color verde, que se encontraba a la altura del desnivel de la carretera Renosa-Río Bravo. Uno de los cuerpos sería el de El Maestrín, señalado como autor intelectual de la masacre del pasado 19 de junio en Reino Sátamaulipas, en la que murieron 15 personas, y el otro sería su escolta identificado con el alias de El Vale. En 2018 El Maestrín fue incluido en la lista de los criminales más buscados que hizo el gobierno tamaulipeco en colaboración con las autoridades de Texas-Estados Unidos. Era señalado de ser el responsable de cientos de asesinatos en la frontera chica. El Maestrín de acuerdo con medios tamaulipecos era el líder de la facción del Cártel del Golfo denominada Los Metros, aunque de acuerdo con el diario Milenio, era uno de los líderes de los escorpiones, también del Cártel del Golfo. La muerte del Maestrín y su escolta se da un día después de que en Tamaulipas, aparecieron narcomantas anunciando una supuesta tregua. En ella se afirmaba que las peleas internas en las organizaciones criminales del Cártel del Golfo habían terminado después de concretar un pacto de paz. El mensaje estaba firmado por jefes del Cártel del Golfo, Grupo Escorpión, Primito, Grupo Metros y Los Rojos. La ejecución del Maestrín podría estar relacionada con José Alfredo Cárdenas Martínez alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas, fundador del Cártel del Golfo, quien es uno de los hombres más buscados por la justicia en México y Estados Unidos. El tuitero Furia Negra 7, dedicado a informar acerca de la violencia que se vive en el estado de Tamaulipas, atribuyó la orden de matar a su subalterno en Río Bravo, Alfredo Cárdenas El Contador. Edgar Valladares Hernández El Maestrín y su escolta alias El Vale fueron ejecutados. Todo apunta a que el contador cumple con el pacto que hizo con el gobierno federal. Fue en una reunión. Ahora veremos si Primito y R3 siguen confiando en él y su paz narca, escribió el tuitero, quien indica que fue citado a una reunión, donde fue asesinado junto con su escolta. La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas no se ha pronunciado para confirmar o desmentir dicho hecho. La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas no se ha pronunciado para confirmar o desmentir